El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que durante su administración, la carencia por servicios de salud se redujo en seis puntos porcentuales, al pasar de 21% en 2012 a 15% en 2016. Es decir, en este sexenio, 6.2 millones de personas más cuentan ahora con acceso a los servicios de salud. Hace 75 años había sólo dos médicos y tres enfermeros por cada 10 mil habitantes. En todo el país había menos de 400 hospitales. Los avances alcanzados en favor de la salud son motivo de aliento. México cuenta hoy con 18 médicos en lugar de dos y con 25 enfermeros en lugar de solamente tres por cada 10 mil habitantes. Además, hoy hay 100 millones más de mexicanos que hace 75 años, lo que hace más significativo este logro que he referido. Al participar en la conmemoración del 75 aniversario de la Secretaría de Salud, el presidente detalló que al inicio de su gobierno detectó una inconsistencia inaceptable en la que millones de beneficiarios del programa Prospera y de Pensión para Adultos Mayores no todos tenían acceso a la atención médica gratuita. En seis años logramos que todos los beneficiarios de estos programas tengan acceso al Seguro Popular. Se trata de uno de los esfuerzos más importantes para acercar los servicios de salud a los segmentos más vulnerables de la población. Hoy tenemos mil 400 hospitales y 23 mil unidades de consulta externa. Las principales causas de mortalidad dejaron de ser padecimientos sencillos de tratar y son ahora las mismas que en cualquier país avanzado. Hoy la expectativa de vida es de 30 años más que a principios de los 40, 75 años hoy en día. Señaló que al término de su administración, el 100% de los 29 compromisos en salud firmados durante su campaña en 2012, la mayoría de ellos relacionados con infraestructura, habrán de estar cumplidos. Para generar un verdadero desarrollo no solamente es necesario avanzar en lo económico, por eso pusimos un énfasis especial en el desarrollo social y de manera particular en la atención de la salud. Con orgullo puedo afirmar que México hoy cuenta con una mejor infraestructura médica, una mayor cobertura de padecimientos y los programas sociales dedicados a la salud son los más amplios de nuestra historia. En este marco, el rector de la UNAM Enrique Graue y la doctora Mercedes Juan recibieron el reconocimiento al mérito médico. Con información de Susana Cerezo, Notimex.